Por el ruido de la cinta En el agua que descieron Ni tiempo de escoger Corre, estalló el gobierno Intente el disparar Mucho menos escapar ¿Quién es el jefe de todo? Se me acerca para acá Voy a hacerles unas preguntas Contesté con la verdad ¿Desde cuándo se dedica a la gente penal? La cosecha no la compra Enriquece ese foraje Con tu ya todas las armas Me pregunta el oficial Todo lo que está aquí es mío Que no golpe a los demás Me veneno mexicano Con Gregor voy a tratar Pero si alguno la gusta Eso no puedo evitar Pero al fin hay que arreglarlo Y quedar con amistad Solo no interesa el mundo No le ayudan los demás Y me lleva el licenciado Con el pez se va a arreglar Yo no supe Es que quedaron Pero no estoy en fin Pero fuimos al azar A una mengua a visitar Y le digo Concelador Ese hombre aquí no está ¡Suscríbete al canal!